Paparazzi es presentado por Tibisay Hotel del Lago cautivará tus sentidos Estamos ubicados en la Avenida El Milagro al lado del Centro Comercial Lago Mall Síguenos en Instagram como arroba Tibisay Hotel del Lago Puedes contactarnos al 0261-794-4102 Tibisay Hotel del Lago cautivará tus sentidos Somos Bilgo Viajes Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad Trinidad Avenida 15 Las Delicias Y puedes contactarnos al 0414-600-3249 Síguenos en Instagram como arroba Bilgo Viajes Donde tienes el mundo en un solo lugar Spa Latino, perfecciona tu belleza Ubícalos en la nueva sede del Centro Comercial Camoruco Y síguelos como arroba Spa Piso Latino Super Fresh Market, la gente de la carne Síguelos como arroba Fresh Market MSBO Casa Blanca, bienes, raíces Visítanos en la www.casablancavienesraices.com.be Melao, boutique de postres Síguelo como arroba Melao Piso Postres El vestuario de Maricolina es cortesía de una tal Fran Síguela como arroba una tal Fran El estilismo de Maricolina es cortesía de Aimee Trendy Síguelos como arroba Aimee Trendy Juan Carlos Ulloa, cuida su sonrisa en Clínica Hidalgo Especialistas en odontología estética y rehabilitación oral Síguelos como arroba Clínica Piso Hidalgo John Castillo Fotografía, el fotógrafo oficial de los paparazzis, eventos y bodas Síguelo como arroba John Castillo Fotografía Mi gente, hoy comenzamos otra edición de Paparazzi Otra edición cargada de buenas nuevas del entretenimiento Porque vaya que sí, todos los artistas nos han dado un repertorio entero de noticias Para hablar de ellos, para hablar de lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal Secciones el día de hoy tenemos detrás del artista En donde estaré hablando de Bad Bunny, el conejo malo Que es muy, pero muy malo Y después van a saber por qué Y no solo eso, también vamos a estar con nuestra sección en Like Para que ustedes, las personitas que están allá en casita Decidan cuál es esa publicación a la que le darían Like en Instagram Y vamos a estar mostrando las imágenes de esos artistas Que están con buenos y con malos proyectos Lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal Lo van a saber aquí en Paparazzi Y no solo eso, porque también tenemos un invitado especial Pero yo mejor no voy a decir nada Y voy a esperar y dejarlos a la expectativa Para que después vean de quién se trata No es así Jorge, de verdad que tenemos hoy demasiadas noticias Y buenas nuevas del mundo del entretenimiento Así es Gaby, hoy como de costumbre tenemos un programa super cargado De las buenas nuevas del entretenimiento acá en Paparazzi Yo soy Jorge Fernández y les doy la bienvenida a una nueva edición de este su programa Hoy traemos también las noticias sobre aquellos venezolanos Que quedaron nominados en los Latin Grammys Pero eso será más adelante que vamos a saber cuáles fueron los nombres Quienes lo lograron, quienes no lo habrán logrado Este era tu artista favorito allí Más adelante lo sabremos También tenemos una nota sobre un sitio super genial Cueva Barren Lounge También vamos a estar disfrutando Descubriendo un poco más adelante Sobre todo lo que será, todo lo que tiene para ofrecer ese local Acá en Paparazzi Las buenas nuevas del entretenimiento Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales En Instagram, en Twitter, en Facebook Y como somos en Paparazzi También tenemos nuestra página web Para que disfruten de todas las noticias que tenemos allí para ustedes Ya venimos con más de Paparazzi Las buenas nuevas del entretenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!